Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja C, tercera semana de marzo, en este caso te tocó vos Piscis, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando arcanos mayores egipcios, completamos con baraja Rider White, Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot Ojosen y un consejo de Lenorma, te recomiendo Piscis que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data y si tu luna y ascendente son Piscis, este video es para vos. Piscis, ¿cómo están tus cartas Piscis? A full energía, me emociona ver Piscis porque yo soy de Piscis, así vamos a ver qué onda, a ver qué siente, la carta del regreso, qué piensa, la carta 13 del arcano de la muerte, qué hará al respecto, la rueda de la fortuna. Ok, vamos a ver qué cartas acompañan la lectura. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa esa campanita, dame tu apoyo con ese super like, activa la campanita, así la semana que viene cuando subo el video de la cuarta semana del mes, te avisa YouTube que ya lo subí, lo tenés ahí enseguida para ver. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Cortamos, sacamos qué siente, bien, quiero que se vean bien las cartas, ahí va, qué piensa. Ok, 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 ok. ¿Qué da al respecto? Wow, Pisi, super cartas, te salieron dos veces el arcano mayor, la rueda de la fortuna, así que sabés a la energía predominante de la lectura. Vamos a sacar ahora las dos cartas a Yosen. Represión, receptividad, qué hermosa carta, bellísima. Muy bien, y ahora sacamos un consejo de norma. El oso, qué buena carta, ¿me la dejo acá por si se ve? Sí, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con tu interpretación, Pisis. Mira, la energía predominante de esta lectura. Estoy viendo claramente acá una situación, sí, que bueno, quizás vos la veías como terminada y es algo que empezó a moverse, ¿sí? Empezó a fluir, porque al salirme en la rueda de la fortuna dos veces y encima en el área de la acción de esta persona, es que yo creo que es una persona que mantenía mucha quietud, mucho distanciamiento y ahora le va a meter, le va a meter vida, ¿sí? Se nota que te está extrañando muchísimo, muchísimo. Vamos a decir los signos involucrados, Pisis. A ver, déjame ver. Bueno, Pisis, con Pisis seguro, mucho signo de agua, cáncer, escorpio, acuario, virgo, sagitario. Bueno, esos serían los signos que veo involucrados en la lectura, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos, Pisis, ¿qué cartas super power salieron, eh? Me sale el arcano mayor de la luna, el regreso, que habla mucho sobre, bueno, claramente es una persona que su corazón tiene el anhelo del regreso, el anhelo de la vuelta de la unión, ¿sí? Donde claramente es un corazón que quisiera arreglar las cosas, yo creo que la inmediatez, te adora, realmente es una persona que ve en vos una, alguien muy capaz, alguien que claramente admira, admiró muchísimo, ¿sí? Y no sé qué situación pasaste, Pisis, pero esta persona tuvo que reprimir sus sentimientos y seguir adelante, no pudo claramente, eh, seguir expresándolos, y eso habla mucho de lo que es los temas de los sentimientos, habla sobre un corazón que claramente guardó, guardó con mucho dolor todo lo que sentía, ¿sí? Y te está extrañando un montón. Al salirme esta carta de acción, de inmediatez, de algo que se va a mover rápido, yo te diría que esta persona no aguanta más y quiere expresarte lo que sientes, ¿sí? En la inmediatez. Ok, en cuanto a los pensamientos me sale el arcano mayor del juicio, el 10 de espadas, el 13, perdón, el arcano mayor 13, que es el arcano mayor de la muerte, y en las de copas, o sea, a ver, su mente está muy relacionada a los sentimientos, están las dos cosas entrelazadas, lo que es la mente y el corazón, ¿sí? Si en su momento esta persona tuvo que irse de una manera mental, porque la situación lo amerita, su corazón no dejó de estar involucrado, su corazón siguió estando así, pero más allá de esa situación, el juicio habla de una pareja que resurge, que vuelve a conectar, que son llamas gemelas, almas gemelas, son almas compañeras, donde, bueno, vivieron lo que tuvieron que vivir, porque alguno de los dos tuvo que llevar su enseñanza repower. Esta persona tuvo que cortar de raíz con su vida como la conocía, casi era una transformación 180 de raíz, completa. Esta persona es ahora una persona diferente a la que conociste en su momento, porque claramente ya hasta era poco saludable su manera de vivir, podría decirse también. Y su mente está muy entrelazada al anhelo que tiene de volver a iniciar una relación con vos. Ojo que esto puede ser una energía también, una lectura espejo, donde uno se siente súper identificado, identificada, ¿sí? Pero bueno, la energía del ex es esa, claramente. Sí, yo creo que, bueno, más allá de que esta persona cambió, de que esta persona está evolucionando y quiere ser mejor persona consigo misma, quiere tener una autoestima, esa persona claramente siempre se sintió en desvantaja con vos, siempre. Siempre lo sintió. Fuiste un avasallante, para él o para ella. En cuanto a las acciones al futuro, piscis, no salen. El 9 de copas, el 8 de oros, la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna. ¿Qué pasa? Esta persona por momentos quiere llamarte, manda tu mensaje, escribirte, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y después se frena. Por momentos se quiere decir todo lo que siente, ¿eh? Esto es la expresión del sentimiento. Esto es declararse a alguien. Y después se frena. Y dice, no, todavía no es el momento. Tengo que trabajar mucho en ello. En mí misma. En mí misma. Tengo que reinventarme. Tengo que buscarme algo para mí. Una pasión. Después quiero pasar todo el resto de mi vida con vos. Pero tengo que encontrarme a mí mismo. A mí misma primero. Porque yo veo acá una persona que se dejó llevar por todo. Por el amor. Pero también por la comodidad. Está a tal punto que se abandonó. Que se abandonó. Y está en ese camino. En el camino de la búsqueda de su ser. ¿Sí? En las cartas de Yosem me sale la carta de la receptividad. Ahí está la hermosa. Y la carta de la represión. Bueno, está muy, muy relacionado a la sanidad interior que está pasando en este momento. A la represión de los sentimientos que tiene que, bueno, los tiene que anular. Porque ahora no es el momento de hablar de sentimientos. Ahora es como el momento de ocuparse de uno mismo. ¿Sí? Y bueno, claramente. Esta persona quiere regresar. Lo piensa todo el tiempo. Piensa todo el tiempo en la comunicación. El tema es que la acción acá se trunca. Por momentos sí, por momentos no. También habla mucho de la cobardía. Es la realidad. Es la cobardía, ¿no? Y el miedo a vulnerar nuevamente su corazón. También en este momento yo creo que esta persona no está segura si hay agua en la pileta. Creo que eso también hace que esta persona se frene. No sé si lo tenés bloqueado de todas las redes sociales. Pero bueno, a esta persona le gusta revisar. Le gusta espiarte. Pero no sé si puede. Ese es el tema. En la carta Oshosen, sale el oso. Y bueno, el oso es lindo porque habla mucho sobre el tiempo que uno espera a una persona. Sobre el tiempo que uno inverna, digamos, para autoconocimiento. Para hacer una introspección. Para aprender y evolucionar. Y ya salir de power a la vida. Habla mucho sobre esa persona que tanto querés encontrar. Y que bueno, es momento como de ordenar las prioridades. Bien. Y que no vuelva a deteriorar esta relación. Lo que es el tema del materialismo. Que eso lo puede perjudicar un montón. Eso también da como consejo la carta Oshosen. Yo creo que bueno, habría que ver cuáles son las... Lo que esta persona tanto, pero tanto te admira. Porque habla, el nube de copas, perdón, de oros. Habla de eso. De una admiración súper profunda. Yo creo que es una admiración que va muy relacionada a cómo podés lograr conseguir el dinero. O cómo conseguís dinero. O bueno, algo relacionado al dinero. Yo creo que eso también influye en la relación. Porque esta persona, al recibir tanta comodidad, se abandonó a sí misma. Así que bueno, en este momento hay que esperar, Pisis, a que esta persona, bueno, se vuelva a encontrar. Que encuentre su vida. Que haga sus cosas lo que le gusta. Y yo creo que una vez que esta persona ya esté disfrutando de su vida. Y esté ya con su autoestima más elevado. Te va a buscar. Te va a buscar. En esta semana, todo puede pasar. Puede ser que, bueno, se comunique. Hay cartas de comunicación. Estas dos. Y yo creo que, bueno, va a agarrar y no va a aguantar y se va a comunicar. De alguna manera vas a tener algún tipo de noticia. O va a seguir esperando, esperando y esperando. Hasta que, bueno, realmente se sienta súper con su autoestima. Que lo haga sin problema. Bueno, Pisis, déjame los comentarios. ¿Qué opinaste de esta lectura? Si conectaste. Yo que soy de Pisis, te digo que conecté a full. A full. Lo tomo para mí. Y bueno, más allá, como dije, de la situación que ya has vivido. Lo importante es que, bueno, conectes con lo que realmente está relacionado a la situación que viviste. Lo demás de Halo al universo, que es para otro pisiano o pisiana. Pisis, si todavía no te suscribiste a CELA ahora, activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Si es con respeto, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Pisis, te mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja. Tercera semana de marzo. Hasta luego.